Bárbara de Regil, a favor del embarazo en adolescente, se opone a la idea de Facundo. La actriz compartió si tiene algún tipo de restricciones con su hija Alexa de 15 años sobre temas de intimidad, o si por el contrario es más abierta para hablar con ella sin censura. Bárbara de Regil fue tajante al opinar si ella llevaría al adolescente al ginecólogo para colocarle algún dispositivo, y así no se convierte en madre a temprana edad, respondiendo a las declaraciones de su colega. No, yo creo que Facundo, no sé qué decir, este, no, no, ¿por qué? Pues no. La hermosa mexicana aclaró que ella vivió un embarazo siendo joven y ello es lo que hoy en día la ha motivado a superar obstáculos y alcanzar metas. Y si a mí me hubieran hecho eso yo no tendría algo maravilloso que es mi hija, si alguien tiene un hijo es porque necesitaba tener un hijo, yo que veo a mi hija, digo, yo no sería lo que soy si no fuera por ella. Vale mencionar que hace unos días el actor, comediante y conductor Facundo Gómez sorprendió al declarar ante los medios de comunicación que él mismo llevaría a su hija adolescente al ginecólogo para que comience a usar un método anticonceptivo. Yo estaba anunciando que mañana ir con mi hija a que se pusiera un due, me parecía chido que la banda viera que está bueno hablar esos temas con tu hija y que es cool también llevar a tu hija eso, ¿no? Como convencí a mi hija es decirle, hay que mostrarle a la banda que es cool hablar esto y que está chido y que no tiene que ser como algo así prohibido y hacerlo así como en una cena, ¿no? De que oye, ¿qué onda? ¿no te quieres poner un due? ¿qué es eso? Ah, y vamos con el doctor juntos y pues ya obviamente cuando se lo pone yo no estoy ahí grabando, pero sí lo que queríamos, sobre todo ella se convence muy fácil por las causas justas y buenas, ¿no? Al respecto, Omar Chaparro, gran amigo de Facundo, opinó sobre el tema, pues él también tiene una hija que está en plena adolescencia. Mira, Facundo es mi compadre, es mi amigo, yo creo que es algo inteligente y algo responsable, ¿no? Más vale prevenir que lamentar y pues qué bueno que lo haga a través de las redes sociales para que motive a diferentes padres a tener la mente abierta y a estar atentos con sus hijos. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti, con amor, el equipo de me gusta pues.